Vamos a jugar en el sol Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Vamos a jugar en el sol Todos los días son días de fiesta Gracias por ver el video. Todos los días son días de fiesta, vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta. Vamos a be dreaming, vamos a be dreaming, vamos a be dreaming. Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta. Vamos a jugar en el sol, todos los días son días de fiesta.